México, México, sí, reforma, no. Fue durante la mañana del domingo 13 de noviembre que se llevó a cabo la marcha bajo el lema El INE no se toca. De acuerdo a datos oficiales por parte del Ayuntamiento de Puebla, a esta acudieron 5 mil personas. Entre menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, así como familias completas, fueron quienes acudieron a marchar y es que dicho por ellos, esto es para su libertad de expresión y poder seguir teniendo una democracia. Hay muchísima gente, mucha, muy entusiasmados todos, aquí para defender a nuestro México, a nuestro INE. Toda la familia, todos estamos muy emocionados por eso, porque es una marcha pacífica, en paz, así somos nosotros los mexicanos, así somos. Las personas quienes asistieron llevaban pancartas, como lonas, cartulinas y banderas de México. Además de que vestían de color rosa en representación del color del INE. Bajo varias consignas, las miles de personas recorrieron desde el Gallito, ubicado en Paseo Bravo, hasta el Zócalo Capitalino. Súper bien, súper bien. Puebla está decidiendo que no le muevan nada al INE. Así como está, está perfecto. Pues es que es muy importante para todos. Los niños ahorita están chiquitos, pero más adelante pueden perder su libertad. Recordemos que la propuesta de López Obrador contempla modificar las atribuciones del órgano electoral al que ha acusado de haber permitido fraudes electorales en México, los partidos políticos y la conformación del Congreso de la Unión, donde Morena es mayoría. Esta reforma podría ser discutida en el Senado de la República antes de que concluya el año, por lo que los efectos tendrían que contemplarse también en el presupuesto de egresos del 2023. Me parece muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que apoyar a nuestro organismo, Instituto Nacional Electoral, porque es, como lo manifiesto en mi lámina, es el organismo, el único organismo, podemos confiar en esta época, en esta etapa del gobierno, tan, tan, de verdad, eso decirlo, pero que nos tienen retroceso. Con imágenes de Fernando García, para Americanoticias Puebla, Rodolfo Sosa. ¡México! ¡México! ¡México!